Este proyecto entre Jesuitas y UOC es un proyecto que nació hace dos años, su creación, a partir del interés y motivación de la UOC precisamente por pensar en la formación a lo largo de la vida de las personas y por otro lado, por parte de Jesuitas, su tradición dentro de la formación profesional. El perfil de nuestros estudiantes es mitad hombres, mitad mujeres. A nivel de su edad, el grueso lo tenemos entre 25 y 40 años, aunque tenemos alumnos menores de 25 años y algunos con más de 50 años. Más de un 50% está trabajando y por tanto también están ocupados y es esta vía de formación la que les permite compaginar su trabajo con la formación. La base esencial de este proyecto es la forma en cómo los alumnos aprenden. Aquí no pretendemos enseñar, sino pretendemos que los alumnos aprendan. Y el aprender es trabajando sobre proyectos reales del entorno real profesional de ese ámbito y que puedan hacerlo trabajando en equipo. Por lo tanto, el aprendizaje social es algo importante para que realmente sea eficiente. El aprendizaje por proyectos me parece muy correcto y adecuado a lo que es la idiosincrasia laboral del mundo actual. La nueva metodología basada en proyectos es muy interesante. Sí que hay veces que tienes que intentar ver las herramientas que tienes en los recursos del aula, combinarlo con internet y al final también libros y hacer un poco tu propio aprendizaje. Y eso es también precisamente lo interesante de esto. El modelo de evaluación es complejo en el sentido que recogemos muchas evidencias a lo largo de todo el proceso de estudio para validar que ese estudiante ha alcanzado las competencias que tenía que alcanzar. En este sentido, los estudiantes tienen que entregar diferentes actividades y todo este conjunto de actividades se completa con una prueba presencial de validación que básicamente lo que pretende es corroborar que la persona que hace esta prueba es la misma que ha estado desarrollando las actividades en un contexto de formación online. El perfil es muy variado, sobre todo, podríamos decir que es ingenieros informáticos. Lo que pasa es que tenemos especialistas de diseño gráfico, especialistas muy, muy especialistas de base de datos, todos ellos con algún tipo de experiencia educativa, tanto a nivel universitario como a nivel de ciclos formativos. Dentro del Campus FP diferenciamos varios espacios. Uno de ellos sería el que ahora mismo hay más vida, donde transcurren los proyectos y los seminarios, son las aulas virtuales. Además, tenemos lo que serían las aulas de proyecto y las aulas de seminario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!